La Municipalidad Distrital de Echarati y la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo invitan a toda la población a participar de la primera edición de Rally Echarati 2024. Siente la emoción, siente la adrenalina. Jueves 11 de julio a las 11 de la mañana, llegada y exhibición de autos de carrera en la Plaza Mayor de Echarati. A la 1 de la tarde, acompáñanos al Super Prime en el Centro Poblado de Concepción para determinar al más veloz. Viernes 12 de julio, 8 de la mañana, partida simbólica de los coches desde la Plaza Mayor de Echarati a Miraflores. A las 9 de la mañana, partida del Prime Especial, Tramos, Miraflores, Chaguares y Acobambilla. Echarati, siente la magia, siente la diferencia. Comufe Echarati 2024.